Pregunta paisano ¿Quieren morir? Ya, si, es castellano Háblale, ah La saga, el que los borra For life, baby Sue Yo, es Mark, escucha Iki Mark, la serie de Zumbón Divino, hijo Ya unos cuantos se dejaron ver Estaban locos por verme caer Lanzaron dagas en llamas, almas de Lucifer Amenazaban con armas, querían mi fallecer Pero acá ninguno se salva del karma de su ser Arrodillados se arrastran con la traición Atormentados por la carga de culpa que abraza su rencor Arrepentidos vendrán en busca de perdón El cual nunca conseguirán por su falta de honor No tienen códigos, el cuero rajan y hablan paja de otros tipos en público Todos eufóricos, cual caiga estúpidos, son económicos Vendiste tus palabras a un técnico a precios módicos Se creen insólitos, no, solo son fanáticos Del chisme y del morbo de los incógnitos Ahora es lógico que nadie los rescate Y se quedaron sin chivo y sin mecate por mongólicos Somos de un sitio frío donde se vive caliente En él la muerte pasa arrogante y sonriente Donde miradas serias se camuflan con lentes Y la gente se muere de repente Lugubre, cutre, territorio muy vil Deseos ambiciosos, mortales y muy hostil Corazón de plomo, frase bañadas en cromo No se aceptan traicioneros haciéndose promo Yo sé que has visto un pavo relleno en el horno Pero nunca has visto un traicionero derretido por plomo Sorpresa, llegó el de la leche en la boca Te echas y te arrechas en la cara Sentirás más que flechas Que tú eras sapo, yo ya tenía sospecha Y por eso sigo caminando solo hasta la fecha Tú tienes fama de que eres prende mecha Niño de teta, vine pa' quitarte feo la careta Rescata, más underground que canela con malta Luego que una pussy se deje llevar y abra las patas Esto suena más feo a que te roben en caracas Por eso me mantengo siendo un MC muy laca Sal del medio, deje la mierda y sea serio Suelta la chola que no hay convenio No te vuelvas loca y controla tus improperios Que tú el que choca va pa' la cola del cementerio Sal del medio, deje la mierda y sea serio Suelta la chola que no hay convenio No te vuelvas loca y controla tus improperios Que tú el que choca va pa' la cola del cementerio Recuerda que una urna para una foto no es la mejor posa. Gracias por ver el video.